Hoy empezaré a escribir mi presente y no dudaré en poner las ideas y palabras que deberán ser para tener éxito. Hoy pondré toda mi fuerza espiritual para que pueda realizar todo lo que necesito para ser feliz. Hoy el futuro lo escribo yo. Este lunes 31 de enero de 2022 en que comienza el ciclo 1 tenemos a la luna en Sagitario y se trata de un día cúspide puesto que termina de regir el signo de Tauro para comenzar Géminis en diferentes horarios según sea la latitud y longitud geográfica en que vivas. Los planetas Júpiter y Saturno continúan retrógrados, al igual que los planetoides Ceres y Plutón. Combina una actitud idealista y soñadora con tu realidad y no te dejes arrastrar a pasiones que no te ayudarán a evolucionar intelectual ni moralmente. Es muy probable que eso que sientes por cierta persona no sea amor, sino interés sexual pasajero y viceversa. Si eres nativo del elemento fuego, los signos Aries, Leo o Sagitario no te dejes llevar por comentarios de las personas quejosas que siempre están buscando síntomas en sus dolencias y si te sientes bien en estos momentos no compliques tu vida incorporando sustancias químicas ni pastillas o drogas, tampoco te ilusiones por promesas de empleo si no has visto algo concreto. En este ciclo planetario estás demasiado iluso y cualquiera puede llegar a tu lado ofreciendo cosas que no pueden cumplir. Exige papeles, espera resultados. No inviertas en lo que aún no está asegurado porque guiándote por embullos podrías cometer errores. Los signos de tu elemento fuego están ahora recibiendo muchas señales positivas que si las sigues y pones a funcionar pronto te darán dinero. Si perteneces a un signo de tierra, Tauro, Virgo o Capricornio, reflexiona antes de tomar decisiones. El plenilunio recientemente ocurrido acentúa fuertemente tu intuición psíquica y niveles de percepción interna. Es magnífico para iniciar algún estudio, o irte a un lado tranquilo con tu pareja, sin más nadie. Si no puedes hacer nada de esto, entonces sal de casa y trátate estar solo contigo mismo aunque sea una hora para reflexionar cómo estás llevando tu vida, escuchar tu voz interior y tomar decisiones. Hoy lunes es un día cúspide y desde ahora ya vas sintiendo las influencias positivas del mismo. Si eres un nativo del elemento aire, Géminis, Libra o Acuario, está comenzando a regir uno de tus signos, se inicia tu elemento. Este día es muy importante para tu vida amorosa porque deberás tomar ciertas decisiones fuertes. O bien terminar algo que no te conviene, o formalizar una relación. No te guíes por apariencias, oye tu voz interior y actúa resueltamente. Haz bien las cosas, no exageres, y si vas a un restaurante o estás invitado a una cena donde la comida sea abundante no te excedas. Después lo lamentarías. Sé selectivo en tu alimentación y verás como no tienes nada que temer en tu salud. Si eres un nativo del elemento agua, los signos cáncer, escorpión y piscis, esquiva y elude a esos compañeros de trabajo nada positivos que se acercan con comentarios negativos y chismes pues si les prestas atención además de perturbarte estarías dándole demasiada importancia y malgastando tu energía. Ha comenzado un ciclo de buenas perspectivas económicas sobre todo asociadas a viajes y a reconocimientos profesionales. Si estás aguardando alguna respuesta relacionada con una solicitud de préstamos o algo legal ahora llegarán noticias, pon en marcha tu ingenio y creatividad y avanza hacia adelante. Si alguien de tu entorno laboral te ronda, Tauro, procura ser muy prudente. El ambiente en el trabajo puede estar caldeado, Géminis, calma los ánimos de tus colegas. Ahora estás ganando prestigio, cáncer, en el futuro esa actividad que te gusta te dará beneficios económicos. No dejes nunca de idear nuevos proyectos, Leo, en ello está tu fortuna. No fuerces los acontecimientos, Virgo, hoy es mejor que todo fluya. A veces es preferible una buena amistad a un mal amor, Libra, piénsalo bien. Si has de rechazar a un pretendiente, Scorpio, hazlo con mucha diplomacia. Tu relación funciona mejor de lo que imaginabas, Sagitario, sé consciente de tu suerte, muestra más interés por lo que le ocurre a tu chico, Capricornio, no dejes que crea que pasas de sus problemas. Una persona mayor, Acuario, hoy puede echarte una mano y darte un consejo muy útil. No dejes hoy nada a medias, Piscis, los resultados de tu esfuerzo serán excelentes. Horóscopo de hoy, lunes 31 de enero, la predicción gratis del horóscopo diario, Aries. La luna está en Géminis, pero moviéndose a Cáncer. Estamos en la vibración del 3 con una cuadratura de Neptuno. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y Neptuno, así como el planeto y de Plutón están retrógrados. Tu regente, el planeta Marte está en Leo. Este ciclo astral final del mes de enero trae todo a tu vida, una visita que no estabas esperando, es muy posible. Alguien está tratando de ponerse en contacto contigo. Él o ella han sentido una inspiración súbita para revivir una relación y vale la pena concederse una segunda oportunidad. El amor puede estar tocando hoy a tus puertas y no debes endurecer tu corazón porque todo es posible en estos momentos. Tienes en tus manos el control de la situación, y cuando Mercurio entre directo esta semana te sentirás cada vez más seguro de ti mismo, al mejor estilo ariano. Estás empezando una etapa de cambios en todos los aspectos de tu vida, Aries, aunque todavía no lo hayas percibido. Pero hoy lo intuyes y tienes que aprovechar los dos días libres de este próximo fin de semana que ya tienes a tocar para pensar en lo mucho que vales, lo que sabes hacer y en qué te gustaría hacer a diario. Tienes ciertas capacidades que son únicas y de hecho los demás lo notan y alguna persona te lo ha llegado a decir. Créetelo porque es verdad, emprendedora Aries. A partir de hoy, además, tu creatividad estará en alza y podrías incluso recibir una oferta para participar en un proyecto que te entusiasmará. Tendrás un día excelente, aunque si tienes pareja puedes notar cierta frialdad. Muéstrate más cariñosa con tu chico a diario y en especial esta noche. Atauro. La luna está en Géminis, pero moviéndose a cáncer. Estamos en la vibración del 3 con una cuadratura de Neptuno. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y Neptuno, así como el planetoide Plutón están retrógrados. Tu regente, Venus, está en Leo. Urano sigue en tu signo. Hoy lunes hay una cuadratura de Urano con tu regente, Venus. Concéntrate en lo que tienes pues quien no es feliz con aquello que tiene no será feliz con nada ni con nadie. Esta puede ser tu noche de amor y grandes reconciliaciones si te encuentras algo distanciado de quien amas. Florecen los encuentros sentimentales y las aventuras románticas. Recuerda que el amor no tiene edad y si te sientes entusiasmado frente a una persona con una gran diferencia de edades, déjate llevar por esos impulsos. Las peculiaridades de tu temperamento subyugan a una persona muy exigente, y sales victorioso de la prueba. La pasión se desborda por tus venas con la influencia de Venus tu regente, en el elemento fuego. Hoy en el ámbito laboral puedes encontrarte con una situación con la que no contabas, Tauro. Una persona de este entorno te puede mostrar abiertamente su simpatía por ti o incluso sus sentimientos que tú no habías detectado aunque os veis a diario. Es perfectamente factible pero si otros compañeros lo intuyen puedes poner en riesgo muchas cosas. Sé muy prudente, en especial si esta persona en realidad no te hace ni funifa. Si ya estás conociendo a alguien o sales en plan más formal, recuerda que lo importante es sentirte relajada y en paz a diario cuando estás a su lado, Tauro. Si no te sientes así, es que no funciona como debería. Un buen plan para hoy es una reunión divertida con los amigos, tal vez online si están lejos. Estarán súper felices por la convocatoria. A Géminis. La luna está en Géminis, pero moviéndose a cáncer. Estamos en la vibración del 3 con una cuadratura de Neptuno. Los planetas Mercurio, que es tu regente, Júpiter, Saturno y Neptuno, así como el planetoide Plutón están retrógrados. La energía lunar en tu signo te ayudará a terminar tareas engorrosas, pero hay una oposición con Plutón que podría inquietarte, Geminiano. No es el tiempo de recordar cosas tristes ni eventos pasados poco felices. Florece en ti la vida amorosa y nuevamente te sientes en el camino de la reconciliación, de la unión sentimental. Si te peleaste con tu pareja en días recientes analiza tu situación de una forma racional, con las manos en el corazón, reconoce errores, haz las concesiones necesarias y vive. No calles tus sentimientos, comunícate y abre tu corazón sin reservas. Dentro de dos días, con tu regente directo, tendrás otra visión de la realidad. Te espera hoy un batiburrillo de sensaciones en el trabajo, Geminis. Por tu parte todo funciona bien, aunque con mucha faena entre manos a diario. Ten paciencia, que es algo que se aprende poco a poco pero que da muy buenos resultados. Hoy la vas a necesitar porque puede haber roces o discusiones entre compañeros o incluso con superiores. El ambiente va a estar caldeado y cada persona es un mundo, pero lograrás calmar los ánimos y todos te lo agradecerán. Incluso puedes vivir momentos divertidos con tus colegas a la salida, Geminis. A nivel sentimental, estás de suerte porque si en estos momentos estás conociendo a alguien, el amor te funciona a diario mejor que bien, pero cuidado con ciertos comentarios que no vienen al caso. Hoy sé discreta y prudente, recuerda que calladita estás más mona, a cáncer. La luna, que es tu regente, está en Geminis, pero moviéndose a tu signo cáncer. Estamos en la vibración del 3 con una cuadratura de Neptuno. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y Neptuno, así como el planeto y de Plutón están retrógrados. Las perspectivas son muy estimulantes en este día zodiacal. Hay buenas influencias planetarias que proceden de tu regente, la luna, y te ayudan a ver claramente las circunstancias presentes en tu vida amorosa. No te guíes por suposiciones y si vas a entrar en aclaraciones sentimentales con tu pareja piensa antes de hablar. Muchas veces cometemos errores de juicio por dejarnos llevar por un impulso y luego nos percatamos del trastorno causado. El azar te tiene de parada una grata sorpresa así que sigue tus corazonadas. Canceriano, hay un sextil de urano con la luna, un aspecto muy auspicioso que llama a la fortuna. Si llevas ya tiempo en la empresa donde prestas tus servicios, cáncer, tus superiores están satisfechos por tu implicación a diario en todos los temas que lo requieren. Es posible que estén considerando un aumento dentro de poco. Hoy sigue esforzándote porque estás en el buen camino. Si realizas alguna actividad creativa al margen, también es muy apreciada pero económicamente es una ruina. De ello de momento solo sacarás prestigio, pero no abandones porque puede fructificar en el futuro. Hoy una amiga muy cercana te puede pedir que la ayudes a buscar piso. Hazlo porque tienes facilidad para encontrar ocasiones interesantes a diario y podrás conseguir lo que desea. En el terreno sentimental, cáncer, te esperan también hoy muy buenos momentos con la persona amada, instantes de gran romanticismo. El compromiso está al caer o quizá una propuesta de convivencia. Paleo, la luna está en Géminis, pero moviéndose a cáncer. Estamos en la vibración del 3 con una cuadratura de Neptuno. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y Neptuno, así como el planeto y de Plutón están retrógrados. Hay regalos cósmicos de cumpleaños, Leo, con Marte y Venus en tu signo, y ambos directos llegó tu tiempo de reflexión. Ahora ocurre de todo, inclusive el acercamiento de alguien que por X motivos ha estado ausente o alejado de ti y que ahora resurge con un tono nuevo, refrescante y armonizado. Se presentará la ocasión de sostener una conversación abierta con una bella persona que te interesa mucho. Aprovecha la influencia positiva de la luna, y lánzate a esa aventura sentimental que estás acariciando en silencio. Te arrojará resultados positivos. Llevas una temporadita, Leo, en que ya no sueles dejar volar la imaginación a diario, soñar con lo que deseas y esto no puede ser. Sé consciente hoy de ello. Estas cosas tan sencillas son las que te dan ganas y empuje para hacer lo que siempre has soñado. Tú, que eres capaz de fantasear con situaciones fuera de la realidad, tienes una cualidad que para sí quisieran muchos y muchas. Si te dedicas a una actividad creativa tienes todo en tu mano para triunfar. No dejes nunca de idear porque en ello está tu fortuna, Leo. Tal vez este abandono de los sueños sea debido a un problema económico que te agobia a diario y por eso priorizas otras cosas. Pronto pasará. Alguien te puede convocar hoy a una reunión para ofrecerte algo que te generará muchos beneficios. No faltes. A Virgo. La Luna está en Géminis, pero moviéndose a Cáncer. Estamos en la vibración del 3 con una cuadratura de Neptuno. Los planetas Mercurio, que es tu regente, Júpiter, Saturno y Neptuno, así como el planeto y de Plutón están retrógrados. Se acerca el tránsito directo de Mercurio, tu regente, en este ciclo próximo al inicio de tu periodo de cumpleaños y hoy se acentúa o influencia con un trino de Neptuno. Tu nivel emocional es muy alto, por eso debes evitar las exageraciones. La vida amorosa que ahora disfrutas es estable y feliz. Las tormentas y conflictos han quedado atrás y ahora se abren ante ti nuevas vías de comunicación con tu pareja y hasta puede haber hijos en el futuro cercano. Si abordas un tema delicado con una mente repleta de prejuicios echarías a perder la buena onda planetaria que te está rodeando. Refresca. Deja ir lo que no vale la pena. Buen momento hoy para los nativos y nativas de Virgo, aunque deberías tomarte las cosas con más calma. A diario te muestras demasiado intensa y tiendes a ir a más. Hoy déjate llevar por la vida, a otro ritmo, y permanece atenta a las señales que te envía el universo. Tómate un tiempo de relax, piensa en todo lo que ocurre a tu alrededor y observa a las personas. Sacarás muchas conclusiones que te ayudarán a tener las ideas más claras a diario. Hace algún tiempo estás pensando en alguien por motivos profesionales y hoy puede enviarte un mensaje, Virgo. No dejes de verle porque tiene entre manos un negocio en el que podrías participar. Acude a esta cita. Por la noche te vendría bien tomar algo y charlar con los amigos o las amigas. Es lo que más estás necesitando. La Libra. La Luna está en Géminis, pero moviéndose a Cáncer. Estamos en la vibración del 3 con una cuadratura de Neptuno. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y Neptuno, así como el planetoide Plutón están retrógrados. Tu regente, está en Leo. Un lunes de excelentes cambios laborales y sociales. Te sientes orgulloso de tu pareja y comprendes lo bien de tu elección, pero si estás soltero o soltera disfrutarás tu libertad a tus anchas. Tu vida sexual se complementa perfectamente con las inquietudes intelectuales de ambos y entre los dos logran vencer dificultades y fortalecer la relación amorosa. Compensa tu mente racional con una actitud más madura y propia de tu signo, Libra. Deja atrás las actitudes quisquillosas y dale su lugar a tu lógica que es tremenda y potente. Vas a tener en tus manos las llaves del corazón de esa persona esquiva y se realiza un sueño anhelado durante esta segunda etapa del año 2022. Hoy es un día inmejorable para sentirte bien y ver el futuro con optimismo, Libra. Tal vez la cercana llegada del fin de semana influye en algo, o tal vez sea cierta conjunción astral. Lo importante es que te sientes contenta y positiva. Aprovecha a la salida del trabajo para hacer alguna actividad que te apetezca. Llena tu vida de alegría a diario. Si intuyes que la persona a la que estás viendo a diario tiene sus dudas sobre el futuro de la relación, habla claramente con él. Tal vez sea mejor tenerle solo como amigo, el único punto negro de la jornada de hoy será un encuentro con una persona con la que no tienes confianza, que te hará un comentario negativo sobre una amiga, Libra. Oídos sordos, que se vaya con la música a otra parte, a Scorpio. La luna está en Géminis, pero moviéndose a cáncer. Estamos en la vibración del 3 con una cuadratura de Neptuno. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y Neptuno, así como el planetoide Plutón, que es tu regente, están retrógrados. Continúa el efluvio de tu corregente Marte, directo, por el elemento fuego, escorpión. Día de sorpresas sentimentales en la que todo lo que parecía imposible puede suceder. En estos momentos el amor está tocando a tus puertas de una manera providencial y si no te dejas arrastrar por el pesimismo lograrás resultados. Dejas a un lado las actitudes intransigentes y cedes frente a quien una vez actuó de una manera irresponsable, pero que ahora regresa arrepentido. Hay reconciliaciones y arreglos amorosos en tu horizonte emocional. Utiliza tu experiencia y lo que has aprendido sobre ti mismo para no juzgar duramente a tu pareja. No pierdas tus esperanzas porque el amor te sonríe y en la vida no hay fracasos, sino lecciones. Ahora que hoy ya se está acabando la semana laboral es cuando te sientes más asfixiada, escorpio. Es posible que pienses que te exigen demasiado a diario, incluso más que a las otras personas de tu entorno. Puede que sea sólo tu percepción pero si no vives el trabajo como algo bueno, positivo e incluso divertido, quizá ha llegado el momento de empezar a pensar en una ocupación donde a diario te sientas más libre, ese negocio propio con el que sueñas y en el que podrías ser tu propia jefa y hacer las cosas según tú crees. Hoy alguien con quien pasas mucho tiempo podría tirarte los trastos, escorpio. Seguramente ni habías contemplado esta posibilidad, pero es probable que suceda. Si has de darle calabazas, que sea de la manera más sensible posible. Cuidado con herir sus sentimientos, haz agitario. La luna está en Géminis, pero moviéndose a cáncer. Estamos en la vibración del 3 con una cuadratura de Neptuno. Los planetas Mercurio, Júpiter, que es tu regente, Saturno y Neptuno, así como el planeto y de Plutón están retrógrados. Estupendos aspectos con trígonos de Júpiter con Marte y con el Sol. Se aclaran tus dudas y sospechas y se restablece la confianza mutua que se pudo haber perdido debido a situaciones fuera de tu control. Hay un tono feliz dentro de tu vida amorosa. Un miembro de tu familia está buscando un apoyo para arreglar su relación, y tú eres la persona indicada para hacerlo pues tu entusiasmo y optimismo sagitarianos unidos a tu experiencia contribuirán a que puedas darles el mejor consejo en el momento más apropiado. Si sabes reconocer la oportunidad, sagitario, hoy tendrás una excelente ocasión para ganar un dinero extra. Abre bien los ojos porque no vendrá con una pancarta. Utiliza esa intuición que tanto te ayuda a diario. Aunque muchas veces te gusta ser autosuficiente, hoy una persona te ofrecerá ayuda para acabar algo que tienes entre mano. Acéptala y saldrás ganando. En el amor, a veces, cuando menos interesa, eres demasiado realista y la persona que está junto a ti quiere fantasear sobre el futuro. Síguele el juego, tú también te lo pasarás genial. Tienes un gran talento para meterte en la piel de los demás y para sacar su parte más positiva, sagitario. Hoy te va a pasar con esa persona y más adelante te lo dirá y agradecerá. Además, sabes que vuestra relación está funcionando mejor de lo que esperabas, aprovechalo. A Capricornio. La luna está en Géminis, pero moviéndose a cáncer. Estamos en la vibración del 3 con una cuadratura de Neptuno. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno, que es tu regente y Neptuno, así como el planeto y de Plutón están retrógrados. Tu regente, Saturno, sigue en un sextil con Neptuno y en oposición con la luna en este lunes que marca el inicio de una semana sorprendente. Capricorniano. Todo es posible, y nada se vuelve irrealizable cuando se hace de una forma mesurada y consciente, con mucho cuidado para no trastornar los papeles. Hoy es un día interesante para proponer algún tipo de relación nueva, un noviazgo tal vez, una boda o una unión matrimonial. Sin embargo, como hay tres planetas retrógrados en el horóscopo, debes tener cuidado, pues si te enredas sentimentalmente con alguien comprometido los resultados no serían los mejores. Toma medidas para hacer bien las cosas y no causarte problemas que solamente enredarían tu vida amorosa. El día de hoy, Capricornio, será el punto de partida para la toma de decisiones que vienes necesitando. Párate un momento a pensar y repasa las que has tomado en los últimos años. Se trata de ver los aciertos que has tenido a diario y de evitar cometer los errores en los que caíste. Uno de ellos perjudicó involuntariamente a una persona. Aunque haya pasado tiempo, no estará de más que hoy contactes con ella y te disculpes. Tal vez, además, puedes ayudarla ahora. En el amor, Capricornio, si tu pareja está algo más distante que de costumbre es porque tú parece que pasas de lo que le ocurre individualmente. En una pareja es fundamental el interés por lo que le pasa al otro y, por supuesto, el apoyo a diario. Ponlo en práctica ya mismo. A Acuario. La Luna está en Géminis, pero moviéndose a Cáncer. Estamos en la vibración del 3 con una cuadratura de Neptuno. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y Neptuno, así como el planetoide Plutón están retrógrados. Tu regente, el planeta Urano sigue en Tauro. Urano, tu regente, directo es el mejor antídoto para las incidencias retrógradas de Mercurio y Júpiter. Este es el lunes de los encuentros con buenos amigos. Las noticias que te llegan de gentes que hace mucho no ves y que ahora se ponen nuevamente en contacto contigo, ya bien sea mediante la computadora como el correo regular o el teléfono móvil. Un asunto de familia se soluciona favorablemente. Te envuelves con un halo de confianza que te ayuda a recibir respuestas afirmativas a tus proposiciones amorosas. Hay alguien un poco mayor que tú para quien no le eres indiferente y que te ayudará notablemente a la hora de salir de una situación complicada. Estás súper bien valorada a diario en tu trabajo, Acuario, más de lo que te imaginas. Hoy es el momento de solicitar un aumento o unas comisiones. Siempre con mano izquierda, tú sabes de sobra lo que esto significa. Tal vez no te lo den inmediatamente, pero lo importante es que habrás dado el toque y lo valorarán en positivo. Hoy estás necesitando un buen consejo sobre un tema que no dominas lo suficiente. Pide ayuda sin tapujos, que te la van a dar a diario y de muy buen grado. Tal vez una persona mayor sea quien tenga la mejor respuesta. También hoy puede recibir un regalo de alguien que tiene interés en ti, o esa persona puede tener un gesto de cariño inusual, Acuario. Tiene buenas intenciones, pero si no te interesa, no seas brusca. Apiscis. La luna está en Géminis, pero moviéndose a cáncer. Estamos en la vibración del 3 con una cuadratura de Neptuno. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y Neptuno, que es tu regente, así como el planeto y de Plutón están retrógrados. Tu regente Neptuno sigue en sextil con Saturno y Plutón, dos buenos aspectos que ayudan a compensar la balanza cósmica. Este es un lunes de alegrías y de ensueños, romances y aventuras inimaginables. Tu fantasía está volando y algo que sucedió en días recientes te inspira a pensar en un compromiso futuro. Lo mejor que puedes hacer por tu pareja es escucharle pacientemente. No es el momento de argumentar ni discutir sino simplemente oír y tratar de entender mejor sus puntos de vista. De esa manera fortalecerás tu relación amorosa y saldrás bien de tus dificultades. El día hoy viene cargadito, piscis, pero no te agobies y piensa que mañana empieza el fin de semana. Te vas a encontrar con ciertas complicaciones con temas que a diario te resultan difíciles de manejar. También es posible que tu jornada no se acabe a la hora prevista, pero no dejes nada a medias. Ya descansarás por la noche. En el fondo tendrás una gran satisfacción de ver que has podido con todo. Quienes trabajen en actividades intelectuales, hoy les espera un día intenso pero excelente. Disfruta de esa capacidad que tienes de implicarte a diario en la vida de otras personas y disfrutar tanto como ellas de sus éxitos y sus logros, piscis. Es un regalo del universo, agradecelo. Una de tus amistades tiene un problema que tú puedes resolver. Piensa y sabrás de quién se trata. 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 Gracias.